¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! Verde Rojo Azul Amarillo Rojo Azul Verde Amarillo Rojo Azul Verde Amarillo Rojo Azul Verde Amarillo Azul Verde ¡Uh! 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 ¡ Púrpura, blanco, naranja, rosa Púrpura, blanco, naranja, rosa Púrpura, blanco, naranja, rosa Púrpura, naranja, blanco, rosa Púrpura, naranja Púrpura, blanco, rosa Púrpura, azul Púrpura, azul Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Muy alto en el cielo estás Cual diamante de verdad Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Más Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Muy alto en el cielo estás ¿Cuál diamante de verdad? Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones 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 ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero el sombrero elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡Negro! ¡Negro! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Negro y blanco hacen el gris! ¡Jajaja! Gris, gris, arriba sí Juguemos a ver qué es gris aquí Gris, gris, arriba sí Busquemos saber qué es gris aquí En invierno, la nube es gris El ratón, gris es feliz El gris delfín, nada el hondo Y de la abuela, gris es el chongo En el cielo, el águila gris Y el tiburón gris, nada así ¡Gris! Gris, gris Toma un poco de negro y blanco Mézclalos para pintar Ahora tenemos otro color Ya nuestro juego va a comenzar Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero el sombrero elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pantilla de colores! 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 Eh, ehh, 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 ehh. Ehh, rojo, ehhh, ehhh. ¡Gracias! 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 Azul y rojo hacen el púrpura. ¡Gracias! 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 ¡Púrpura las flores son! ¡El jugo de Ovaló es también! ¡Púrpura es la ciruela! ¡Es deliciosa si la pruebas! Púrpuras son las lilas, la berenjena rica es Púrpuras las violetas, hay púrpura por doquier Púrpura 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 Si mezclamos azul y rojo, el resultado es algo loco Un nuevo amigo ha llegado, el púrpura es un aliado Un color nuevo en la pandilla, bienvenido a la familia Un color nuevo en la pandilla, bienvenido a la familia Púrpura 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 Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Se llamaba Bingo, N-G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, G-O, 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 y se llamaba Bingo. El perro del agricultor se llamaba Bingo, G-O, G-O, y se llamaba Bingo. Dedo rojo, dedo rojo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo azul, dedo azul, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo verde, dedo verde, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo púrpura, dedo púrpura, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo marrón, dedo marrón, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡¡Panda de colores! ¡Gracias! 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 ¡Así es como se colorea un limón! Hola, Amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras el lugar? Amarillo, camión, amarillo, el queso, amarillo, el limón, qué apretón Patitos amarillos que hacen cuacuna, banana, saborear El sol es amarillo y calientito, hey, un taxi, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Hola, amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal si nos muestras el lugar? Amarillo está en nuestra pandilla, le damos la bienvenida, él siempre se ve genial Amarillo es fenomenal Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo está en nuestra pandilla, le damos la bienvenida Amarillo es fenomenal Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta este juego Fue lo queremos jugar, pero el sombrero elegirá Y solo uno guiará, así que vamos a esperar A ver a cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! ¡Blanco! 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 Música Al principio era asombroso, ahora es realmente. increíble. FirstUp te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!